Agua, diversión y muchas sonrisas, recetó la Alcaldía Municipal a las familias del Barrio Indígena de Monimbó. La niñez disfrutó a lo grande del Festival Acuático en el Complejo Deportivo y Recreativo El Corozal de Masaya. Lo que me ha gustado más es la piscina, todo eso, y las piñatas, las pintacaritas, los globos. ¿Con quiénes te viniste? Con mi papá, mi mamá, mi hermano. Creamos un circuito de piscinas, tenemos nueve piscinas en este sector, tres toboganes para que los niños de todo el municipio y de los que quieran venir alrededor se refresquen. Porque habían estado felices en las diferentes piscinas, hemos tenido pintacaritas, hemos tenido piñatas, tenemos el payaso juguetón que los ha entretenido y han pasado muy contentos. Mientras unos buscan la playa, otros prefieren las piscinas, toboganes acuáticos, payasos, piñatas y caramelos. Vacaciones, puro amor, en paz y seguridad este verano 2023. Ando con unos diez nietos, andan por todo, junto con mi esposa. Disfrutar las vacaciones de semana pasada. ¿Están pasando bien los niños y ustedes también? Sí, hay que andarlos cuidando también porque, por cualquier accidente, cualquier cosa. Aquí almorzamos, traemos comida, traemos todo, venimos preparados. ¿Con una piscina cuánto nos vale ir a pagar? ¿O comprarla cuánto nos cuesta? Entonces, sí, aquí se aborra uno lo que tal vez puede hacer mañana y comértelo. ¿Con cuántos niños andan? Un dos. ¿La están pasando bonito? Pues yo digo que sí. ¿Usted también? ¿Y trayéndome? Sí, y trayéndome porque como no salgo de mi casa. Pero hoy sí. Hoy sí salí por mis hijos. Los niños se divierten, los padres se despejan, la alegría se respira en este ambiente cargado de felicidad inmesurable. Cada sonrisa vale oro. Estos momentos se convertirán en recuerdos invaluables. Hemos tenido una gran visita de todas las familias, de todos los niños, e incluso tenemos niños que han asistido solo hasta nuestras instalaciones. Y nosotros como juventud sandinista cuidándolos con mucho amor, viendo que ellos no se lastimen. Estos esfuerzos del gobierno promueven un valor profundo. La felicidad de las familias que se traduce en bienestar social en cada rincón de Nicaragua. Sus 153 municipios y dos regiones autónomas. Les informó Belkizurrutia, lo que se vive.